El tránsito vehicular en este sector estará bastante complicado porque aún tienen que llegar las autoridades del Ministerio Público a realizar el levantamiento del cuerpo, pero acá tiene más detalles. Se atiende este percance vial que ocurrió a la altura del kilómetro 9 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Guatemala. Hubo una colisión entre un motociclista y el conductor de un vehículo que indican que es desconocido, es decir, que se dio a la fuga. Hay una persona fallecida en el lugar y el paso está completamente obstruido con dirección norte. Ahí tiene usted en pantalla cómo es que esta persona quedó fallecida en este sector, bloqueando dos de los carriles porque en uno de ellos está su cuerpo y en el otro está la motocicleta. Ya se acordonó el área para realizar las diligencias correspondientes. El tránsito vehicular está bastante pesado. Esto fue hace tan solo unos minutos, pero según lo que nos han confirmado las brigadas de Provial, es que el panorama continúa igual. Así que si en sus posibilidades está a tomar otra ruta, lo puede hacer. Recuerde, esto ocurrió a la altura del kilómetro 9 ruta al Atlántico con dirección al norte. Una vez más, una de nuestras actualizaciones informativas tiene que ver con fuertes accidentes de tránsito.